El Día de la Vida Estaba en una reunión y no me soltaban No importa, todo bien ¿Pediste algo ya? No, 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 te esperaba Qué linda que estás ¿En serio? En serio ¿Sabes lo que estuve pensando? ¿Qué estuviste pensando? Si esta noche, en lugar de ir a casa, nos vamos a dormir a un hotel Me encanta ¿Sí? Me encanta Bueno ¿Vamos? Vamos Te amo, Enrique Te amo, Dolores Te amo, Enrique Te amo, Enrique ¿Qué hacemos con Sol? Te amo, Enrique La llamamos por teléfono y la avisamos Te amo, Dolores Linda Es nuestro aniversario Por vos Por muchos años más Creo que te amo. No te amo a todos por estos días Te amo, Awesome Evita que nunca haya sido derrotado el doble 6-0. Má, voy a salir. ¿Me puedo llevar el auto? Pregúntale a tu padre. Bueno. Pa, voy a salir con las chicas. Está bien. ¿Me prestás el auto? Pregúntale a tu madre. No, yo le pregunté y me dijo que te pregunte a vos. Bueno, no. ¿Por qué no, papá? Porque no tenés registro. Pero, papá, voy hasta lo de las chicas y nada más. Lo voy a dejar ahí abajo. No voy a estar dando vueltas. Por favor. No sé, Sol. Pregúntale a tu mamá. ¿Sí? ¿Ya te deja? Bueno, mamá. Me voy. ¿Qué? ¿Te dejó, papá? Sí. Así que me voy y no vuelvo tarde. ¿Sí? Sí. Bueno, dejame, por favor, el teléfono a donde vas a estar. ¿Eh? Por cualquier cosa. Bueno. Chau, mamá. Chau. Cuídate, ¿eh? Sí. Cuídate. Sí. Chau. Chau. Se fue. Hola. ¿Me das un besito? Se fue con el auto, ¿no? Sí. ¿Vos la dejaste ir con el auto? ¿Me la das un besito? Yo la dejé. No pasa nada, Enrique. ¿No querés jugar un restito? No, no quiero jugar. No, no quiero. Yo, mirá. Yo no me responsabilizo si a esa chica le pasa algo. Es lo único que le digo. Porque no tiene registro. Entonces, ¿por eso la mandás a que yo la autorice? ¿Para que la responsable sea yo? No, vos la mandaste. Ella me dijo que vos le dijiste que me pregunté a mí. Bueno, está bien. Yo soy el responsable y somos los dos. No, yo no le di el auto. Disculpame. De hecho, primero me diré que no. No pasa nada, Enrique. Fue acá nomás a la casa de las chicas y vuelve. Quedate tranquilo. ¿Me dejás apoyar la colita? No, no. Ok. Ok. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Por favor, mil veces. Vos le prestaste el coche, hermano. Enseñaste a manejar. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, mira, ahí en la heladera hay un imán donde dejó el teléfono. Llamás a la casa de la chica y le decís que se vuelve inmediatamente para acá. Sí, claro. Quedo como soy el malo de la película otra vez. Carajo, ¿qué es, Enrique? ¿Por qué no vas de entrada y le decís no te dejo? ¿Eh? ¿Por qué no haces eso? A ver. ¿A qué hora lo va a traer? No sé a qué hora lo va a traer. ¿Qué? ¿No le preguntaste a qué hora lo va a traer? Que va a venir enseguida, eso me dijo, que no va a tardar mucho. Gracias. Tu hija es una malcriada. Claro, porque tiene una madre terrible. Una madre terrible y mala y malcriada. ¿A dónde vas? Me voy. A tirarme, me voy. Sí. Tirate por el balcón, boludo. Ahí, dejalo, por lo menos ahí. Dejáme, veo que ahí dejo. Si ese programa te gusta a vos, dejálo. Mirá. Es que no dejas ni dos segundos en la imagen. Dame el controlamiento, oye, dámelo. Dámelo a mí. Ahí dejo. Ahí está. Ahí está. Y la recuperación por parte de los... Un minuto, un minuto y cambio. Y este penal. Me quedé porque me habían quedado dudantes la solución desde donde arrancaba el jugador que se tira, que si no me equivoco, que era Eliano. ¿Qué es eso? Se tira para proteger la pelota cuando sale. Mirá, la sensación que salía desde adentro, la formación no detrás del último tiro. Pero estaba de este lado, era imposible de advertir para el árbitro. ¿Qué estás medicada? ¿Qué te...? Tampoco discuto el palo. La recuperación por parte de los... La recuperación por parte de los... La recuperación por parte de los... La recuperación por parte de esta, va a venir. No lo sabes, ¿qué es el tiempo? Me quedé porque me había quedado dudantes la solución desde donde arrancaba el jugador que se tira, que si no me equivoco, era Eliano. Se tira para proteger la pelota cuando sale. Me daba la sensación que salía desde adentro, la formación no detrás del último tiro. Pero estaba de este lado, era imposible, ¿verdad? La recuperación por parte de los... La recuperación por parte de la primera, que apuntó a que le pegó a la esta manera, señores y señores. La recuperación por parte de los... La recuperación por parte de los vagos... La recuperación, la recuperación con la carga, que al lado de los dos lados... No está mal, que empiezas. ¿Hace frío para vos hoy? No sé. ¿No saliste al balcón? No. ¿Tenía que salir? ¿Vas a querer ir hoy a la noche al teatro, Enrique? ¿Cómo vos quieras? A mí me encantaría. Pero bueno, no sé si vos vas a estar cansado. Yo no tengo problema. Si querés ir, vamos, no hay problema. No, gracias. Pero le compré la mermelada que vos querías, la que no tiene diet, la que no tiene azúcar. Bueno. Bueno, entonces voy a ir a sacar las entradas. Bueno. Es a las ocho y media. Sí, llego. No me digas después que es idea mía y que estás cansado y que no podés llegar. Fue idea tuya, sí. Pero quiero ir. Bueno, pero entonces si querés ir y es idea mía, hacé la tuya. La hago mía. La hice mía, ya está. Podríamos parar un poquito con el tema del teatro, ¿podés ser? Estoy tratando de leer el diario. ¿Tienes la tostada? Llévala, llévala. ¿No la vas a comer? No. ¿Vos te acordás que Sol tiene viaje de egresada mañana? ¿Cómo no me voy a acordar? Ya está. Está bien. Ya se nos está bien. Me voy. ¿Ya? Sí. Bueno. Chao. Te llevo él, sobre todo, si hace frío. Bueno. Mirá que a las ocho estoy acá, ¿eh? Estás lista. Sí. Hola, Enrique. Tenés el celular apagado. ¿Dónde estás, Enrique? Te estoy esperando. Son las ocho y cuarto, Enrique. Si vos no vas a venir, bueno, llamame y decímelo. O tenés el celular encendido. Yo me voy con una amiga, aunque ahora ya no me puedo ir con ninguna amiga porque se me hizo tarde. No entiendo por qué. ¿Por qué me haces esto? A ver, quiero entender. ¿Por qué me haces esto? ¿Porque no podés enfrentar el paso del tiempo? Son ocho y veinte, Enrique. ¿En qué habíamos quedado? Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó que te retrasaste? ¿Vos me lo hacés a propósito? ¿No nos van a dejar entrar una vez iniciado el espectáculo? Sí, nos van a dejar entrar. No, no nos van a dejar entrar porque no tenemos coronita. ¿Por qué no me avisás si está retrasado? Porque estaba en camino, Dolores. Además son quince minutos. Pará un poco, por favor. No, no paro, no paro. Por lo menos dejá encendido el celular. Así yo te llamo a vos y vos me decís por qué no podés o no querés venir. Media hora me tuviste esperando el otro día en terapia. ¿Sabés qué pasa, Dolores? Hay tránsito en esta ciudad, ¿entendés? Eso lo sabe todo el mundo. Hasta tu analista lo sabe. Entonces hay que salir antes, señor Enrique. Perfecto, perfecto. Voy a salir un día antes. Un día, te juro, así llegó. No, 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 no llegamos. No llegamos, no llegamos. Pará, 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 porque no llegamos. No llegamos, no llegamos. No tiene sentido ir. Nosotros no llegamos nunca a ninguna parte. ¿Qué haces con la vida de Ambrifo? Chao, nenito precioso mío. Te voy a extrañar. Yo también, un montonazo. Mucho te voy a extrañar. Lo único que te pido es que no te tires del catedral de cabeza, nada más. Ay, no, mamá. Apenas llego, te llamo, así te quedás tranquila. ¿Sí? Te adoro. Hola, pa. Hola, Pú. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Bien. Contenta, ¿no? Muy contenta. Un lindo viajecito que te vas a hacer, ¿eh? Está bueno, ¿no? Está muy bueno. ¿Me van a extrañar? Sí. Más o menos. Bueno. Bueno, me voy porque me están esperando. Agarraste el camiso. Sí, sí. Se va colgado. Lo agarré. ¿Y el cepillo de dientes? También. Mentira, ¿por qué no lo tenés ahí? Ay, mamá, por Dios. Bueno, sí. Bueno, me voy. Ah, hay una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ajá. Hay que descubrirla. Ay, dale, papá. ¿Qué sorpresa? Bueno, buscá. Explorá. Ah, qué generoso, papá. Chan, chan. Estiralo, ¿eh? Bueno. Bueno, me voy. Los voy a extrañar. Vosotros también. Cuídense, los quiero. Yo también. Si no te alcanza, usa la tarjeta, ¿eh? Bueno, los quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Chao. Chao, mi vida. Chao. A ver, vení. ¿Qué? Mirame, a ver. Nada, nada. Chao. Chao. ¿No está muy pintada para un viaje ingresado? He ingresado, ese es el viaje. Ingresó, no está dentro del colegio. Voy a poner agua. Bueno. Enrique, ¿no tiraste la cadena del baño otra vez a la noche? Yo la tiré para no despertar. No puede decir que no soy considerado porque hago ruta. Pero lo peor es dejar la tabla toda mojada. ¿Qué haces, dibujitos con el chorro? ¿Estás preparando una nueva muestra para la clase de plástica? Sí, y le quiero sacar un 10. Por eso me esmero. ¿Qué estás tomando? ¿Té de bilis? Dios mío. Todas son críticas. Todas son críticas. No sabés perfectamente que nuestro problema no es la tabla. Siempre vas a encontrar algo para criticarme. Siempre. Si no es la cadena en la tabla, si no es que me hago afuera, que la sacudo, que hago dibujitos. ¿No querés que me la corte? ¡Me la corto! Basta, Enrique, cortala. Tomá. Se lo voy a hacer en el almohadón. Asombrosa en el fondo del Deportivo La Coruña porque no es habitual. Pero fue un error del equipo local lo que produjo que el balón le quedara a Pinilla, aunque después se recuperó y inventó su error, Giorgia Andrade. ¿Podés bajar un poquitito la tele? ¿Qué? Gracias. Ah, te llamó Sandra. ¿Qué es Sandra? La vecina de... Ah, sí. ¿Qué quiere? ¿Qué sé yo? Le dijo que la llame, que es urgente. Es una pesada esa. Ahí está. Debe ser ella. Hola. Hola, Solcito. Hola, mi amor. Bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo la están pasando? Me alegro mucho, Sol. Sí, acá está. ¿Querés hablar con él? Bueno, yo le digo. Yo también. Te mando un beso enorme. Dale. Bueno, cuando lo tengas, ya mami, dame el teléfono. Te quiero mucho, hijita. Chao. ¿Cómo está, Sol? ¿Está pasando bien? Te mando un beso enorme. Dice que lo está pasando bomba. Bueno. Que el lugar es divino. Buenísimo. ¿Sabés que vienen a vivir unos vecinos nuevos acá al lado, no? Roberto me dijo, sí. ¿Ah, te dijo? Mm. Ah. ¿Sabés lo que hice? No. Alquilé el video de la película que tenía ganas de ver, de la China. Buenísimo. Sí, me está agarrando un poquito de hambre. ¿Qué hay de comer? ¿Qué se puede comer? No, no hay nada. Quedamos en que íbamos a comer afuera. No. ¿Cómo no? No, no quedamos en que íbamos a comer afuera. ¿Que nos vamos a comer afuera? No. ¿Por qué? No tengo ganas de ir a comer afuera. No tengo, me tengo que cambiar. No, no, no. No tengo ganas de ver. Oye, estás bárbaro así. No, no. No tengo ganas. No, no tengo ganas. No tengo ganas. ¿No tenés ganas de ir a comer afuera? ¿No tenés ganas de ir al cine? ¿Tenés ganas de ir a... a pasear? ¿Tenés ganas de ir de compras? ¿No tenés ganas de reunirte con los amigos? No tenés ganas. Eso es lo que pasa. No tenés ganas. Mirá, mirá. Vos no tenés ganas, Enrique. No tenés ganas. ¿Podrías apagar el televisor, por favor? Vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar. ¿No tenés ganas de estar conmigo? ¿Y vos? Yo te pregunté a vos primero. No seas pendeja, mirá. ¿Vos me querés a mí? Claro que te quiero, sí. ¿Y vos me querés? Yo sí. Yo te quiero mucho. Pero las cosas no están bien. No están como antes. Ya sé que no están como antes, Dolores. Ya sé cómo están. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí. Mirá, mirá cómo están. Dolores, vos... Dolores, vos no te ves, Dolores. Vos no te ves. Hace tiempo que no te ves. Sos otra persona, Dolores. Cambiaste completamente. Pero cambiaste para mal. Tenés unos modos de mierda, una manera de mierda de vivir, de decirme, de maltratarme, de humillarme. De mierda. De mierda. Vivís... Todos son críticas. Todos son críticas. Es insoportable. Es insoportable, Dolores. Vivís histérica. Vivís histérica. ¿Cómo no voy a estar histérica, yo? Si nosotros no cogemos... No sé, ¿desde cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Digas pavada, por favor. Soy una bruja, yo. Sí, soy una bruja. Porque vos no me hablás. No me decís cómo estás. No me preguntás cómo estoy. Porque tengo que estarte encima y convertirme en una pesada para conseguir que puedas salir y llevarme a algún lado. Mierda. ¿Eh? ¿Qué? Yo no entiendo para qué estás conmigo. Te digo la verdad. No entiendo para qué estás conmigo. Porque yo no encuentro en vos un deseo de formar una pareja, de construir una familia, de inventar, de armar algo junto conmigo. Vos no se nota nada que quieras armar nada conmigo. Esa es la mentira. Esa es la mentira más grande. Esa es la mentira más grande. Hay que inventar la vida. Esa es la mentira más grande que podés decir. No hay que morirse en vida. Callate la boca. Callate la boca. No hay que morirse en vida. Vos sabés perfectamente... No estoy muerto en vida. Vos sabés perfectamente bien. Lo sabés muy bien que yo siempre nunca quise... Nunca dejé de querer armar una pareja, ni una familia. Vos lo sabés muy bien. Fuiste vos la que me abortaste. Vos. Vos. Porque no querías engordar 16 kilos. Vos no quisiste tener otro hijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora vas a salir con eso. Sí, voy a salir con eso. Pero no lo puedo creer. Te lo juro que no lo puedo creer. Quiere decir que nosotros si hubiéramos tenido más hijos estaríamos bárbaros. ¿Eso querés decir? No sé. ¿Eso querés decir? No sé si estaríamos bárbaros. Por ahí estaríamos entretenidos criándolos, Dolores. ¿Qué sé yo? Ahora nosotros resulta que estamos como el orto porque hace 15 años yo no me animé a tener otro hijo. Por eso. Eso es lo que vos me querés decir. Vos. Que sabés que en terapia hablo todo el tiempo de eso. Y estoy angustiada porque nosotros estamos mal. ¿Sí o no? ¿Por qué no te pones de novia con tu terapeuta y me dejas de hinchar las pelotas? ¡Me dejas de hinchar las pelotas! Lo único que... Lo único, lo único en la vida que te importa, lo único que te importa es tu terapeuta. Lo que dice tu terapeuta. Ay, mi terapeuta dejó esto, mi terapeuta dejó lo otro. ¡Basta con tu terapeuta! El mundo no pasa por tu terapeuta. ¿Entendés? Lo que te pasa al lado no te importa un carajo. No sabés nada ni de mí, ni de tu hija, ni de nadie. Ahora te metés con Sol. Ahora te metés con Sol. Ahora pelás a cualquier cosa. Ahora Sol, la nombrás a Sol. ¿Qué tiene que ver Sol en esta discusión? Todo tiene que ver con todo. Yo quería tener hijos y a vos no te importó. Vos hiciste la tuya. Viví para vos. ¿Entendés? No te importó. Vos sabés lo que me importaba a mí tener hijos. Sabés lo que me importaba eso. ¿Sabés? No te importaba. Basta, Bate. Basta. No, no quiero hablar más. No, 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 no. No quiero hablar más, Dolores. No quiero hablar más. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar. Siéntate ahí. Vamos a hablar. Yo quiero hablar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar. Hablemos, dale. Hablemos. ¿De qué querés hablar? ¿Qué querés hacer? ¿Querés que nos separemos? Sí. Ah, hola. ¿Cómo les va? Hola. Te quería decir, yo soy Dolores. Yo soy Luz. Encantada. ¿Eres Lucho? ¿Qué tal? ¿Eres mi mamá? Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Por favor, permiso. ¿Podés, amor? Sí. ¿Qué se mudan hoy? Sí, sí, nos estamos mudando. Sí. Ah, qué bien. Bueno, si necesitas algo, yo estoy acá. Digo acá, me tocas el timbre y ya está. Dale, bueno, gracias. De nada. ¿Qué tal de Dios? Ay, sí. ¿Sabés que te quería preguntar? ¿Vos sabés dónde se pone la basura? Porque yo no vi ningún... Sí, mira, ¿ves a dónde estaba ahí el L con el ascensor? Sí. ¿Das la vuelta, bajás la escalera? Sí. Y ahí está el entrepiso, ahí dejas la basura. Ah, buenísimo. Estoy medio... Nunca vivía en un departamento, así que estoy como... acomodándome. Sí, despelote todo. Pero van a... ¿Vas a vivir vos o van a vivir los dos? No, 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 los dos, los dos. Ah, por eso. Nos casamos hace 20 días. Ah, sí. ¿Recién se casaron? Sí, sí, recién volvemos de la luna de miel, así que estamos medio... Hemos despelotado todo. Ah, de la luna de miel. Sí. Mirá vos. Bueno, me voy a acomodar las cosas. Dale, sí, amor. Hasta luego. Bueno, chau. Chaucito, nos vemos. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, nada. Voy a estar en lo de Silvia. Te llamo, hablamos. Bueno, dale. Ok. Fijate que dentro de dos días viene sol, así que si te parece, ¿no es cierto? No sé, le hablamos juntos y le contamos. Sí, me parece. No sé qué te parece. Sí, sí, me parece, me parece. Bueno, dale. No sé qué le vamos a decir, pero bueno, qué sé yo. Bueno, no sé, algo le tenemos que decir, ¿no te parece? Sí. Sí, sí, me parece. Bueno, me parece. Bueno, anda pensando en algo que vos sos buena para pensar. Sí, vos también anda pensando en algo que no sos buena para pensar. No, yo no, sos vos la que tiene imaginación. Sí, imaginación no se necesita para decirle a la hija que uno se separó. Bueno, listo, ok, ok, listo, 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 lo hablamos, lo hablamos en un momento. Sí, anda tranquilo. ¡Pará con el ascensor! ¡Pará con el ascensor! ¡Pará con el ascensor! Hola. Hola, linda. Hola, boluda. ¿Cómo te va? ¿Vas a salir de tu casa, Ana Frank? Pero si recién me acabo de separar, Violeta. ¿Cómo me decís que salga? ¿Qué querés que salga con el pito y matraca a festejar? No, no tengo ganas. Violet, no puedo parar de comer. Es normal, mi amor. Yo no paro de comer en todo el día y no me separé. Hoy viene tu hija, ¿no? ¿Hoy? No, pasado mañana viene. Bueno, entonces con más razón. ¿Nos vamos a alquilar un video? Nos vamos a tu casa a verlo. Nos abrimos una botellita de vino, unos buenos quesos, el plan ideal. No. Para mí el plan ideal hoy sería darme... Con anestesia total. Shhh, pará, 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 pará. Hola, Lolo. Lolo, ¿qué pasa? Hola. Que me parece que los vecinos de acá al lado están cogiendo. ¿Cómo te parece? ¿Qué vecinos? Los de... los de... los nuevos. Voy para allá. No, ¿para qué vas a venir? Sí, sí, me parece nomás. Me parece que están... Sí, sí. Están cogiendo. Hijo de puta, están cogiendo, Viole. Hola. ¿Dónde estás? ¿No vas a venir? Qué raro. ¿Eh? Sí, sí. Mirá vos. Siempre tenés una excusa, Enrique. No puedo creer que hasta para esto me dejé sola, mirá. No venís. No. ¿Cómo que no se lo voy a decir? Por supuesto que se lo voy a decir. ¿Cómo? De todas maneras, cuando llegue a casa se le va a dar cuenta porque saqué tus fotos. No. No, no le voy a decir eso. Sos vos el que tenés que llamarla y decírselo. ¿Por qué me ponés en el lugar de la persona que te tiene que decir lo que tenés que hacer? Te voy a cortar, Enrique. Mirá, te corto. ¿Por qué me ponés en el lugar de la persona que te tiene que decir lo que tenés que hacer? ¿Por qué me ponés en el lugar de la persona que te tiene que decir lo que tenés que hacer? ¿Por qué me ponés en el lugar de la persona que te tiene que decir lo que tenés que hacer? ¿Por qué me ponés en el lugar de la persona que te tiene que decir lo que te tiene que decir lo que tenés que hacer? Mamá Te quiero contar algo ¿Estás embarazada? Ay, no, mamá Perdón, perdóname ¿Qué? Me puse de novia ¿En serio? Sí ¿Con quién? Con el coordinador ¿Con el coordinador de quién? El mío, mamá, el de Bariloche ¿En serio? ¿Cuántos años tiene ese coordinador? No es muy grande, 27 Bueno, 27 Te lleva nueve años Pero no es mucho nueve años, mamá ¿A vos te parece mucho? Bueno, esta edad es Pero mamá, es un divino Vos no sabés lo que es Es un sol Nunca vi un chico más lindo Vos no sabés lo que es Quiero que lo conozcas ¿No? Pero papá no le digas nada Por ahora Porque sé que se va a poner loco Quedate tranquila ¿Sí? Te felicito Gracias, mamá ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron, mamá? ¿Nosotros? Sí Nosotros nada Lo de siempre, mamá Ay, mamá Pero yo estoy feliz Vos no sabés lo que es Bariloche Es lindísimo Me encantó Un lugar más lindo que el otro Me alegro muchísimo Me gustaría que algún día Fuésemos los tres juntos con papá, ¿no? Bueno Ahora no No, mamá Ya sé que ahora no Acabo de volver ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? Con papá ¿Y las cosas no estaban bien Entre papá y yo? ¿No estaban o no están? No estaban o no están? Supongo que ahora van a cambiar Pero Nos separamos Nosotros pensamos que era lo mejor ahora Yo quería decírtelo con él Pero él no pudo venir Porque Se retrasó en el trabajo ¿Y dónde fue, papá? Ahora fue lo de Silvio Pero Se va a buscar un departamento No se va Porque no sé si es definitivo Sol La manera en que estábamos Compartiendo Las cosas Estaba mal Estábamos viviendo mal ¿Cómo estás? Más o menos, mamá Esta es una cosa Que sos la mejor hija del mundo Soy la única Ah, sí, es cierto Sos la única Te quiero mucho, chiquita No, no, no ¿Sabés que es la primera vez que leo a esta revista? ¿Escuchá esto? Ayer me pregunté si de verdad estaba enamorada y me di cuenta que cuando uno se empieza a preguntar si está enamorado es cuando ya no lo está. ¿Qué tal, eh? Está hablando de mí, ¿no? No, no, no. De Cadorna está hablando. Obvio que está hablando de vos, Quique. La mina siempre están hablando de nosotros. Ni separada dejen romper las pelotas. ¿Pero por qué no dejas de leer esa huevada? Tienen un lenguaje propio, ¿viste? Yo no sé. ¿No le des el gusto? Tomá. Está caliente. Le doy el horóscopo. Sí, lee el horóscopo. Léeme el mío, a ver qué dice. ¿Vos sos de...? Géminis. ¿Qué le pusiste? ¿Talco al mate? Bueno, es bárbaro que solo esté en este momento de novia. Porque va a estar contenida y con la cabeza en otra cosa. Eso espero. La verdad es que estuvo muy comprensiva, amorosa. ¿Lo conociste a Chico? No. Va, sí, por fotos. Es rico. No es tan chico. Va, tengo hambre. No, 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 no vas a parar ahora. No, hace 15 minutos que empezamos. Recién a la media hora empezamos a quemar calorías. Dale, vamos. Tengo que estar divinas. Vos, que estás separada. ¿Yo para qué? Para que tu maridito te vuelva a buscar. Ah, sí. Eso espero. Además tenés razón. Por algún lado hay que descargar. ¿Retomaron la actividad sexual? Dimeables. Los vecinos no paran de coger en todo el día. ¿Todo el día? Oye. Qué envidia. Ya sé todos los detalles. Levántame la piernita, bajame la colita. Abrí, 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 abrí. Lupita, ojo, ojo. ¿Ves? Podría mudarse al lado de mi casa, ¿no? Quizás así mi marido se acuerde de que la gente sigue cogiendo. Cortala con tu marido, pobre hombre. Pobre hombre. Pobre yo. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Un deporte más comunitario, más social, más en grupo. Así conocemos gente. No, no. Yo no puedo hacer deportes en equipo. Soy demasiado céntrica. Quique, tenemos un país de locos. Mirá lo que dicen. Las mujeres más lindas del mundo están aquí, en nuestro país. Mirá lo que es. Es una locura. Pensar que nos conformamos, pasamos la mitad de nuestra vida con lo que elegimos a los veintipico de años. ¿Qué quiere decir con eso? Eso. Perdoname, pero Dolores es una linda mujer. Yo no estoy hablando de Dolores, hablo de carne fresca. Mirá lo que son esos bifecitos. Mirá, por favor. Podría ser mi hija. Pero no es tu hija. Tampoco es mi hija. Nada. ¿La cambie? No, yo estoy fuera de tren, Lucindo. No, no, no. No, no puedo. No puedo. No, 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 no. No me sale. No sabría qué decirle, la verdad. ¿Vos no sabés qué decirle a un par de pendejas como esta? ¿Vos, Kike? Decime el problema. ¿Qué quiere que me salga? ¿Un langa? No, no, no. Me siento un boludo. No, no, no. Anda vos. No le hagas un langa. Hacerles un maduro. Si a las pendejas les encantan los maduros. Te lo digo por experiencia. Yo no maduré, Lucindo. Todavía estoy en adolescencia. ¿Sabés? Anda, anda vos. Madura, ahora te las traigo. Bueno, bueno, bueno. Salieron las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Solitas? Sí. ¿Vienen siempre por aquí? ¿Qué preguntas viejas que haces? Es para no confundan lo viejo con lo maduro. Bueno, está bien. Usted se lo pierde. La lección era gratis. Arrasaste, ¿no? ¿Sabés qué debe ser? Debe ser la luz, pero de cerca, pulera, pulera. ¿Sí? Bueno, pero si no te arriesgas. ¿Por qué? Te ahorras un papelón. Mirá lo que son. Mirá las pedicitas del fondo, dos que acaban de entrar. Nadie. No, perdón. No, perdón. Yo te doy media hora. Si en media hora no venís, yo me voy porque estoy acotado. Perdón. ¿Qué dijiste? ¿Media hora? Sí. Dos minutos. Bueno. Pero no me trajo. ¿Qué tal? ¿Otra? No. ¿No? No, cobrame. ¿Cuánto te debo? Tenés dos, diez pesos. Gracias. Cambio, bárbaro. ¿Te vas solito? ¿Qué pasó? ¿Te vas solo? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te vas solito? No, no. No, no me voy en realidad. Porque yo en quince termino. ¿Me querés esperar? Sí. No sé si querés que te esperé. ¿Cómo la ves? Bien. ¿Bien? ¿La veo bien? Sí. Bueno, bárbaro. Sí. Lo que pasa es que la verdad estoy un poco cansado. No, no, no. ¿Te parece que nos veamos mañana? ¿Querés que venga mañana? Venite, venite. Veo si tengo ganas de esperarte, ¿sí? No, no, no. No, no, no. ¿Dormías? No. ¿Quién habla? Yo. ¿Cómo quién habla? Ah, hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nada, no sé. Llamaba para ver cómo estaba. Muy bien. Mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. La verdad es que estoy bárbara. Ah, bueno. Mirá qué bien. Bueno, me alegro. Te dejo entonces, ya. No, no, no. No, no, no. No cortes. Porque, no, contame vos cómo estás vos. No tan bien como vos. Pero bien, tirando. ¿Y vos estás saliendo con alguien, Enrique? ¿Y vos? ¿Y vos? Yo. Yo perdoname, pero eso no te lo voy a contestar. Yo te contesté. Sí, está bien, porque vos quisiste. No, fuiste vos la que hiciste la pregunta, Dolores. ¿Por qué yo no te puedo hacer la misma pregunta? No, no. Si vos podés hacerme la misma pregunta, pero yo me reservo el derecho de respuesta. Y en este momento no te quiero dar explicaciones, ¿me entendés? Evidentemente estás saliendo con alguien, porque si no me hubieras dicho que no, y listo. Yo soy un boludo total, la verdad. Te llamo para saludarte y otra vez caigo en todo. Vos tenés una facilidad para dar vuelta a las cosas. Es increíble. Sos una psicópata, ¿sabés? Pero diplomada. ¿Vos me llamaste para insultarme? No. No, todo lo contrario. Pero se ve que estás bárbara sin mí, que ya no me necesitas. Yo no dije eso. Yo dije nada más que estaba fantástica, eso solo. No, no usaste esa palabra, dijiste bárbara. Ah, bueno, bárbara, fantástica, es lo mismo, pero no dije nada más. Bueno. Bueno, listo, ok. Que sigas bien, después... Sos jodida, ¿eh? Vos también, sos tan jodido a veces. Sí. Tenés razón, yo soy el jodido. Llamé para joderte, ¿sabés? No lo digo yo, lo estás diciendo vos, Enrique, mirá. Bueno, listo. Chao, nos vemos. ¿Para qué mierda la llamé? No sé, ¿para qué me llamó? Para agredirme. Me dijo que era una tramposa, que era una jodida. Todo porque yo le pregunté si le estaba saliendo con alguien y me dijo, contestó, me dijo que no. Y cuando él me preguntó, yo me tomé la libertad y el derecho de no contestar. Una cosa no implicaba a la otra, que él me contestara no me daba a mí la obligación de contestar. Me actuaba una superada. A mí me actuaba una superada. Pero, ¿quién es? Me hizo sentir un boludo todo el tiempo. Yo hablando y ella, sí. No, estoy bárbara. Muy bien. Ah, mirá vos. Es increíble. Esas cosas me sacan de ella. Pero me sacan. Me sacan mal. Mal. ¿Quién es? ¿Qué me viene a ser un personaje a mí? Me hacía un personaje. Me hizo sentir un... Sí, un boludo. Yo soy el boludo hablando y ella... Después me pregunta, ¿estás con alguien? No, le digo. Y cuando yo le pregunto a ella, me dice, no quiero que te metas en mi vida. No tengo por qué contarte cosas. No tengo por qué contarte cosas. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es una novela? No es un hombre feo. Bueno, tampoco no es nada del otro mundo. La verdad que muy lindo no es. Pero yo sé que él provoca cosas. Porque a mí me las provocó. Ya no. Pero cuando yo lo conocí, él no hablaba nada. Se plana así. Venía, por ejemplo, a una cita, no hablaba. Y yo me reía. Alba que me reía mucho con él. Muchísimo. En fin. Espero que no esté saliendo con una mujer más joven y más bella. Porque sería bueno para él. Pero para mí sería un derrumbe. Se lo aseguro. Bueno, así es la cosa, doctor. Esto es muy rara, ¿eh? Muy rara. Vuelvo a mi casa. Y es raro. Porque estoy sola. Pero sola como si estuviera soltera y tuviera 21 años. Y en realidad tengo muchísimo más del doble. Un matrimonio casi por terminarse. Y encima voy a ser abuela. ¿Su hija está embarazada? No, todavía no. Pero está de novia y es una de las posibilidades. Y es algo que yo tengo que tener en cuenta. ¿O no? A mí me gusta estar con mis amigas también, ¿eh? Pero mis amigas no me cubren todo. Quiero decir, no, no hablo de sexo. Digo, tengo ganas de verlo, la verdad. Un ratito, aunque sea. Y de abrazarlo. Muchas ganas de abrazar. Hijo de puta, usa un perfume terrible. Yo no puedo comprender por qué durante todos estos años usa siempre el mismo perfume. En algunos momentos. Él tiene dinero para comprarse perfume francés. ¿Por qué no lo hace? Es insoportable. Hay cosas de ella que son insoportables. Yo debo ser insoportable también, pero ella también es insoportable. Y se pone obsesiva, aparte. Se pone obsesiva con un tema y dale, dale, dale. Y no te suelta. Es como una garrapata, ¿ves? Tengo miedo de cansar a mis amigas. Ah, no, 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 no. Estoy hablando del divino botón. Quiero decirle, tengo miedo de cansar a mis amigas. ¿De qué? Porque me voy a convertir en una persona muy quejosa. Quizá era cierto lo que él me decía. Pero no. No sé. También siento que no tengo más que escribir en la columna. Que yo no sé nada de mí. No sé nada de él. No sé nada de la vida, del matrimonio. ¿Y por qué voy a tener ser tan pretenciosa y tan arrogante que voy a tener el derecho de escribir una columna para que la demás gente se sostenga? Una columna que está hecha mierda, doctor. Y con Silvio, qué sé yo, la pasamos bien. La verdad que la pasamos bien. Es un buen tipo, es un personaje, Silvio. No le digo que reventamos la noche, pero salimos, salimos. Mucho levante no tenemos, en realidad. Eso, tengo que ser honesto. A mí me parece que es por las camisas que usa él. Y los collares. Tienes unos collares... Tiene un look como tipo división Miami, ¿víos? Una cosa así. No, hay que verlo. Yo voy a traer una foto para que lo vean, porque es un personaje. Pero esas camisas me parece que espantan a las miras. Él dice que son un imán, pero para mí las espantan. Pero... Pero bueno, me ayuda a no pensar también, ¿no? O sea, estoy con él, salimos, nos divertimos. Igual siempre llega un momento en que... en que la extraño. La verdad es que a veces la extraño. ¿Estás atendido? Qué bueno. Pensé que no ibas a venir nunca. ¿Qué tomas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ya te olvidaste? ¿Qué? ¿Te acordás de ayer? No, pero ¿qué tiene que ver ayer? Hoy que tomaste, estoy preguntando. Qué humor que tenemos, ¿eh? Bueno, tráeme una cerveza. ¿Irada? Por favor. ¿Tu cerveza? ¿Tu cerveza? Estoy acá, ¿no? ¿No es cierto? Bueno. Me gusta igual que hayas vuelto, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Me esperás? Tengo toda la noche. ¿Estás enojada? No me pasa casi nunca. Perdóname, pero... Perdóname, pero... ¿Qué sé yo? Claro. Es la primera vez que te pasa. Bueno. Te voy a decir que es la primera vez, pero... ¿Estás enojada? No sé. Con mi mujer no me pasaba. Mi mujer. Somos casados también. ¿Mi mujer, dije? Sí. ¿Cuánta sorpresa? Resultaste ser una cajita de Pandora. Qué fallida. No, perdóname, con mi exmujer. Está bien. Nos quise decir... No, no te preocupes. Está todo bien. Ahora, ¿cómo se apaga la jodita esta de la cama que gira? ¿Dónde vas? Pará. Me querría bajar, ¿sabés? No, no te vayas. Sí. Sí, sí. ¿Te vas? Sí, sí. Sí. Exactamente. Permiso. ¿No querés que nos veamos la semana que viene? O el siglo que viene, qué sé yo. No te voy a contar la historia de mi vida porque te vas a aburrir. Pero me pasé 20 años con la misma persona. Y de repente... Un masazo. Sí. Y me quedé así. Dando vueltas. ¿Tenés mail? 28 grados de térmica. 14.30 a la hora. Seguimos con más música en el Club del Sueño. ¿Hablaste con Enrique en estos días? ¿La extrañás? ¿Cuándo? No sé. ¿La extrañas de día? ¿En el desayuno? ¿Los fines de semana? No sé. ¿Tenés ganas de estar con otro? No. Entonces seguís enganchado. Lo que querés que te diga. Porque si no es inevitable. Inevitable para vos, violeta. No. Para mí es inevitable tener ganas de estar con otro mientras estoy con mi marido. Dolores, ¿por qué no se juntan a tomar un café, charlar un rato? Y si da para más, entregarte. ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? ¿Por qué no se juntan a tomar un café? Hola. Hola, ¿qué tal, Enrique? Habla Dolores. Sí, está bien el bigote, ¿no? Y te dejá de producir, te parecés de Artañán ya. Decime una cosa, ¿por qué te vas a encontrar con ella? Porque me pidió que nos encontráramos. ¿Te dijo para qué? No, no me dijo para qué. Pero no me preocupa, Silvio. Es mi mujer. Cosas que hablar hay. No sé, si era algo de sol, qué sé yo. Es que vos no conocés a las minas. Cuando una mujer te dice que quiere hablar, una de dos. Es o para sacarte guita o para engancharte de nuevo. Para hablar de tu hija, ¿sabés lo que hace? Es que hace el teléfono. Más sencillo. Gracias, profesor. Sin vos, la verdad. Sí, paremos con la charla porque voy a llegar a cualquier hora. Mira, que la cita sea de tarde es una ventaja, te digo. ¿Por qué? Y te va a salir más barato. Las veces que habrás pagado, ¿no? Silvio, no es una cita. Me voy a encontrar con mi mujer. Me parece que se me fue la mano con el perfume. Chau. Chau. Haceme el favor. Cuídate. Me vas a matar. Me vas a matar. Disculpame. Disculpame. No pude zafar, ¿viste? Cuando querés zafar y no pude zafar. No te preocupes. No te disculpes. Ya no estamos juntos. Está todo bien. Qué bien se te ve. Sí, muchas gracias. ¿Vos cómo estás? Y yo, qué sé yo. Bien, qué sé yo. No te voy a decir que estoy bárbaro, pero bien, normal. ¿Qué vas a tomar? No sé. Pedí vos. Bueno, un café doble, por favor. Bueno, no sé. ¿De qué querías hablarme? No, no. En principio te llamé porque... No, quería que nos viéramos. Ah. Bueno, yo pensé que era justamente que me ibas a hablar de algo en particular. Porque como me dijiste, quiero que nos encontremos, no sé. Si no me hubiera dicho pasar por casa, ¿no? Qué sé yo. No, no, no. No, no. No es por ningún punto en particular. Pero pensé que podíamos encontrarnos y charlar. Vos viniste porque pensaste que había algún punto en particular por eso, ¿no? No, no. Pará. Pará, pará. Yo dije en algún momento que no tenía ganas de venir. Que no quería venir. Si estoy acá porque tengo ganas de venir. Vine porque me parece bárbaro que nos juntemos. Bueno, entonces está todo bien. O sea, los dos estamos de acuerdo en que está bien que estemos juntos. ¿Eso? Absolutamente. ¿De qué te reís? De... no sé. No sé, no sé. ¿De qué te reís? Me vinieron ganas de reírme, qué sé yo. ¿De qué te reís, Enrique? Decime, ¿de qué te reís? Porque si no voy a pensar que te estás riendo de mí. No, 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 no sé, me hace gracia toda la situación, qué sé yo, no sé, dos horas para ponernos de acuerdo, dos horas, porque sí, que si estamos de acuerdo, si nos juntamos, si no nos juntamos, no sé. Me parece ridículo, la verdad, perdoname. ¿Qué querés que me vaya? Pará de agredirme, Enrique. No te agredo, no te estoy agrediendo. Pero si te estás riendo, te estás riendo, te estás agrediendo. Bueno, perfecto. Disculpe, no, pará. Me mirás a la cara y te estás riendo todo el tiempo, ¿de qué te reís? Por favor, pará. Pero no estoy contenta, ¿no puedo estar contento? ¿No puedo estar contento? Ah, te reís porque ahora estás contento, eso es lo que te pasa. Ahora que te separaste, estás contento, por eso te reís. Pero qué pasa con el bebé, ¿eh? ¿Eso? Sí, estoy contento porque me separé, estoy feliz. ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? ¡Para! Basta, señora, que callen a ese bebé. ¡Cállela, señora! ¿A dónde vas? Pero, por favor, calle esa criatura, es una barbaridad. ¡Taxi! ¡Dolores, por favor! ¡Y no la case nunca! ¡No la case nunca! ¡Estás loca, Dolores! ¡No me case, no me vas! ¡Ah, yo estoy haciendo papelón! ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué estás haciendo? ¡Salí, salí de acá! ¡Salí! ¡No me sabe que estás enferma! ¡Estás enferma! ¡Dolores! ¡Adiós! 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 No, no, no. Sandra, ¿qué hacés acá? Que vos también los escuchaste, yo pensé que era la única. No, por supuesto que los escuché. ¿Ya les tocaste? No, ¿querés tocarles vos? ¿Como vos no viniste para tocarles o viniste para escucharlos? No, pero son de tu mismo piso, a mí no me conocen. ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien. Bueno, yo ¿por qué no les voy a tocar? Si de última yo no les voy a decir que dejen de coger, les voy a decir que dejen de hacer el ruidito de coger. ¿Sí o no? Sí, tenés razón. Mirá, mirá, mirá. Además son tan rutinarios. Ahora empiezan a ir a hacer. No, 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 tranquila, Dolores, tranquila, tranquila. Me hacen sentir tan deprimida. ¿A vos deprimida? ¿A vos deprimida que tenés un hombre al lado? Imagínate a mí. ¿Por qué? ¿Tu marido? Me separé. ¿Qué? ¿Dolores, te separaste? Sí, me separé. Ay, no, yo no tenía ni idea, de verdad. Sí, me separé. ¿Pero cuándo? No importa, ¿cuándo? ¿Qué hacemos con esta gente? No sé, no a ver. ¿Le tocamos o no? No, no, escuchá, escuchá, ya se callaron, pobre. Me da penita. A ver, estarían revolcados todos. Bueno, está bien, no me den más detalles, mi amor. Ellos se tienen que ubicar. No pueden estar todo el día los gritos como si existieran solo ellos cogiendo en el mundo entero. Porque, ¿de verdad? ¿Te separaste? Sí, me separé, de verdad. Bueno, mira, hasta mañana. Me voy. No, Dolores, ay, perdóname. Yo sé que es inoportuno, pero necesito hablarte, necesito pedirte un consejo. ¿Qué pasa, Sandrita? No sé cómo decirlo. Bueno, Sandrita, apúrate, porque yo no me siento bien. Me tengo que ir. Bueno, decime qué te pasa, por favor. Vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Mi marido. Sí. Me da vergüenza. Va, de esa triste, apúrate, mi amor, porque no puedo más. Me tengo que ir. No me siento bien. No, no, no. Bueno, entonces decímelo. ¿Qué te pasa con tu marido? Sí, sí. Mi marido quiere que... ¿Qué? Quiere que lo hagamos por el otro lado. Bueno, bien. ¿Por qué otro lado? Por el otro lado. Por eso. De mí me impresiona. Me da un poquitito de impresión, no sé. Hace rato ya que me insiste. Bueno, ya no tengo escapatoria. Él dice que no pasa nada. ¿Qué sé yo? ¿Y a vos qué te hizo pensar? Que yo era una entendida en el tema, sabrita. ¿Y cómo no? Vos sos una mujer de mucha experiencia. A mí me encanta tu columna. No sabés cómo te agradezco. No, no sé nada yo. No sé nada, Sandra. No, no sé nada. No sé nada. Absolutamente nada. Bueno, no sé, pensás algo. Yo algo tengo que decirle. ¿Vos no...? ¿Vos le tenés que contestar ahora o le podés contestar mañana? Porque yo te como el culo, me tengo que ir. Disculpame. Sí, no, Dolores. Ay, pero escúchame. No sé, está bien, está bien. Bueno, perdóname. Está bien, lo hablamos mañana, pero no te olvides, por favor. Es un tema de que yo no puedo hablar con cualquiera. Está bien. No se me ocurre hablar con otra gente. No hablamos mañana, por favor. Sí, Dolores. Hola, Dolores. Bueno, no sé si estás ahí o si no me querés atender o... Perdóname por lo de hoy. No me reía de vos. Te juro que no me reía de vos. No sé, me gustaría que nos volviéramos a encontrar, qué sé yo. Por ahí no querés, pero... Pensalo, por lo menos. Bueno, un beso. Estoy saliendo con alguien. ¿Desde cuándo? Y no, hace poquito, una semana. Sí, sí, qué bueno. ¿Y quién es? No, no, no. Es mi dentista. Mi dentista de toda la vida. A mí siempre me gustó un poquito, ¿no? Pero bueno, nada, mi dentista. Estaba casado yo también. Mucho respeto. Y llegó el perretomo la semana pasada y me cuenta que se había separado. Yo le conté que también. Él un drama, todo mal. Parece que la mujer piró, se volvió loca y lo abandonó. Y bueno, nos fuimos a tomar un café. A los días me llamó y empezamos a salir. ¿Edad? 48. Bien. ¿Separado hace cuánto? H ocho meses. ¿Hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Edades? Seis y ocho. Ahí tenemos un problema. ¿Viven con él? Sí. Un problema mayor. ¿Te puedo decir algo, Violeta? Nada que ver. Porque nosotros ese tema lo hablamos. Yo le dije que yo no voy a ser la madre sustituta de esos chicos. No, por lo menos por ahora. Porque esos chicos tienen su madre. Ausente, pero está. ¿Cogieron? Ay, sí, Violeta. Le pareció mi mamá. Sí, obvio. Pero aparte no quiero contar mucho porque me quiero quedar con la magia. ¿Qué tal fue? Y cerramos. Muy bien. Muy bien. Muy... Muy cariñoso. ¿Cariñoso? Cariño te da un gato, Greta. Un perrito. ¿Eh? Sé más específica. Déjala con la magia. Dale como fue. Mágico. Bueno, esto solo. Muy bien. Muy... Muy... Muy respetuoso. Muy... Muy caballero. Muy atento al otro. Me alegro mucho, Greta. La verdad es que no esperaba que te pasara esto ahora y... Está buenísimo. Está muy buena. Gracias. Hermoso. Hola, hola. Hola, Enrique. Hola. 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 Hola, Dolores. Llamo para darte mi nuevo número de teléfono. Es el... 4953-5787. El sábado me estoy mudando ahí. No, no me acuerdo la dirección, pero... Bueno, te llamo después y te la dejo. Cualquier cosa, llámame. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? Enrique se alquiló a un departamento. Mmm, al fin. Ya era hora. ¿Hora de qué? De que se mude. ¿Eso te pone mal? Porque me veo mal yo. Y un orgasmo reciente no tuviste. Quiere decir que él está iniciando una vida nueva. No, mi amor. Pará un poco, Dolo. Se mudó. No se juntó. No, pero quiere decir que... Que él puede sin mí, ¿me entendés? Que él puede, que él puede hacerlo solo, que ya no me necesita. No, mi amor. No es... Quiere decir que él cambió y yo sigo igual. No, mi amor, no sigue igual. Él dejó de vivir con un amigo, para lo cual ya estaba grande. ¿Entendés? Es así, es tener un espacio que a su edad es bastante común. No, él se alquila a un departamento y no me consulta nada. Quiere decir que ya no le importa nada de mí. No, no es así, mi amor. No es así, no es así. ¿Qué pasa? Me duele todo. Bueno, vamos a correr. Agarrá la llave. Yo te agarro la camperita. ¿Eh? Vamos a descargar, mami. Que nos vas a venir. La vecina. ¿Cuál? La de acá al lado, yo la quiero conocer. No, la de arriba. Ay, ¿por qué no le decís que nos estamos yendo? Shh. No, porque me quiere consultar sobre el marido. Parece que el marido le quiere hacer el orto. Yo en este momento no estoy en condiciones de contestar sobre su interés, ¿me entiendes? Yo quiero conocer al marido. Por favor, te quiero que te calles. ¿Puede ser? ¿O no? Sí. ¿No puede ser? Sí, sí, sí. ¿Te pido? Ahora, explícame. No, explícame, explícame, explícame qué hace tu vecina, nena, tocándote el timbre para hacerte consultas sexuales, por favor. Muy fuerte. Gracias. Va, 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 voy. Voy. Hola, chiquito. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Pasa, pasa. Qué lindo. ¿Viste? Está lindo, ¿no? Está bueno. Sí, tiene, tiene su cosa, ¿no? Qué onda. Está bueno. Vení, sentate, sentate. Sentate. ¿Acá? ¿En la tele? Sí, sí, es tele y sillón. Sillón. Está bueno. ¿Y pa, qué se siente acá, viviendo solo? Es un poco raro igual. ¿Raro, no? Sí, un poco raro es, pero la verdad que no, me siento mal, ¿eh? Pero estás bien. Sí, sí. ¿Y vos? Yo bien. ¿Cómo está ese novio? Es muy dulce mi novio. ¿Estás? Estoy muy enamorada. Qué lindo. Qué lindo eso. ¿Me pone tan contento? Me encanta verte así. Igual ojo, ¿eh? Sí, pa, me voy a portar bien. Ojo con lo que haces. Pa. Estoy, tengo mate. Estoy a punto de preparar mate. ¿Querés que tomemos? Ah, dale. ¿Sabés qué estaba pensando? Sí. Que podríamos el fin de semana ir los tres al cine. ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Qué tres? ¿Vos, mi novio y yo? Ah, qué boludo. Sí, sí. ¿Así lo conocés? Sí, sí, me encantaría. Me encantaría. Por ahí eso, por ahí. Lo que pasa es que estoy decorando, vete. No me encuentro. Bueno, entonces voy a arreglar. Bueno, bueno, dale. Sí, arregla. Arregla, perfecto. Perfecto. Dale. ¿Cómo está tu mamá? Va bien. Ahí anda. Corriendo todo el día. No. ¿Qué pasa? ¿Tienes mucho trabajo? No, corre, corre, corre todo el día, digamos. Quiere adelgazar. No. Mirá vos. Sí. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Me sorprende. Pero está bien. Está muy saludable. Sí. Bueno, vamos a ver. No sé cómo ahora salió este mate. Todo lo sacudí. Sí, pa, ¿la extrañás? No, la verdad, bueno, no te voy a decir que no tampoco, pero sí, un poco lo extraño, la verdad. Pero bien, bien. A mí, yo siento que, mirá, estar acá solo me hizo bien, ¿sabés? Sí, sí, que me hizo bien. No sé. Incluso, no te digo que con mamá no pasaba, pero creo que incluso entre nosotros nos acercamos un poco, ¿no? Como que estamos más juntos, como que yo te conozco un poco más, ¿no? Sí. ¿No? Porque es una sensación mía. No. Ah, sí. Igual, ojo, yo te quiero aclarar que yo sé que la historia con tu mamá no se terminó. No está terminada, ¿sabés? Bueno, yo siento eso. Igual, aunque ella esté bárbara, que esté haciendo footing, que levante pesas, todo. Pero, papá, ¿quién te dijo que ella está bárbara? Bueno, no sé, lo que vos me decís, qué sé yo. Me parece que estuviera sufriendo. Mirá, si mamá está sufriendo, va a tratar de mostrármelo a mí lo menos posible, ¿no te parece? Sí, claro. Sí, claro. Además, yo estoy segura que ella también te extraña y te quiere. Lo que no sé es si pueden estar juntos ustedes. Sí, ¿no? Ella me quiere también, ¿no? No sé, no sé, la vida dirá, qué sé yo. Yo lo que sí sé es que te quiero. Yo también te quiero. Mucho te quiero. Chiquita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que venía el otro Lo que pasa es que tenía miedo Que si sabían Alguno de los dos no viniese No hay problema ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mariano y yo teníamos algo muy importante Que decirles Y pensamos que este lugar iba a estar bien ¿No? Era lo mejor ¿Está bien? ¿Vamos a tomar un café? Sí ¿Para dónde? Vamos allá Vamos Bueno Los reunimos porque Tenemos algo muy importante que decirles No Queremos ir a vivir juntos Y el año que viene nos queremos casar Gracias En enero del año que viene en realidad Pero antes Nos queremos ir a vivir juntos Para ir acostumbrándonos a la idea Mariano Me propuso que nos casáramos y Bueno Nos queremos mucho Y nos vamos a casar ¿Qué dicen? En mi casa Están todos contentos ¿Y? ¿No me van a decir nada? Es una cosa impresionante Lo que soy Yo no sabía qué decirle Me quedé muda No sabía qué decirle Yo sé que estas cosas pueden pasar Más sabía que iba a pasar en cualquier momento Pero no sabía qué decirle Es difícil para mí Porque ella es chiquita todavía para casarse Mi hija se va a casar ¿Con quién se va a casar? Una vez lo vi ¿Quién es? ¿Qué sé yo quién es? No sé si es un No sé Un delincuente Un perverso Un vago Un pelotudo No sé quién es Todos son risitas ¿Qué sé yo? Puede ser un buen chico No tiene la culpa Si a los dos meses la abandona Y la deja en banda Y le caga la vida para siempre El primer tipo Ella está fascinada Está deslumbrada No sé Por ahí sale bien Además es una nena Y una mujer común Tiene una hija Tiene un marido Y me quedé muda No, no, no No podía decir nada Yo estaba frente a mi hija Que me estaba diciendo Que se iba a casar Y ni siquiera la pude abrazar Y decirle Querida mía Te quiero mucho hijita Me gustaría que hicieras Una familia hermosa Me gustaría que Lo mejor para vos Y no Usted se da cuenta Yo no hice nada Y Enrique tampoco hizo nada Y yo estoy segura que A él lo afectó Todo esto No sé, Dolores Porque por ahí Ella, no sé Está más tiempo con Sol Y por ahí se lo esperaba Yo no sabía nada Para mí era como un baldazo Lo tengo que hablar Lo tengo que hablar con ella Y lo voy a hablar La voy a llamar Qué raro A veces los seres Que más queremos En el momento Que nos dicen Las cosas más importantes No Nos volvemos Como insensibles Como si no tuviéramos Nada más que decir Como si fueran extraños Y ella es mi hija Y yo tengo que hablar con él Tengo que hablar con él Porque ahora ya no se trata De mujer, hombre De esposa, esposo De marido, marida Se trata De una madre y una hija Yo ahora no tengo ganas De verlo a él Le digo la verdad Pero lo voy a ver Porque tenemos que arreglar Muchas cosas Tenemos que arreglar La fiesta Tenemos que arreglar La lista de invitados El de hockey La música El vestido Tenemos que arreglar Todo eso Así que tenemos Muchas cosas que compartir Por eso yo lo voy a llamar a él El de hockey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias. ¿Que te vas a empezar a reír? No, no. No, no. Te prometo que no. Me voy a sacar el saco porque estoy un poquito acalorado. Sí, cómo no. Gracias. ¿Me podés sentar? Por supuesto. Estás en tu... casa. Bueno. No sé. ¿Te parece que hablemos de sol? Sí. Preparé un café, ¿querés? Gustaría. ¿Ya? Gracias. Perdóname, ¿qué le pasó a la pared ahí? Ah, no, nada. Estoy haciendo las reformas. Ah. ¿Vos misma las estás haciendo o no? No. El albañil. Ah. ¿Chupas tu albañil? No. Para nada. No, no. Estamos probando nuevas técnicas. Bueno. Eh, hablemos de... de sol. Sí. Igual fíjate, ¿no? Porque fíjate lo que va a hacer ese hombre. Me preocupa un poco. No te preocupes, Enrique. Él conoce su oficio. A veces para construir hay que destruir. No tenés edulcorante, ¿no? ¿Edulcorante? ¿No le puse azúcar como siempre? ¿Vos ahora estás usando edulcorante? Sí. Sí, pero no importa. Ah, no sabía que tomabas con edulcorante. Ah, ¿cuántos cambios? Sí, no te creas. ¿Por qué estás tomando con edulcorante? Perdóname, perdóname, Quince. ¿Con qué pica, tío, hombre? ¿Con un hacha pica? ¿Con qué? Bueno, basta con la pared, Enrique. Ya está. ¿Eh? Bueno, nosotros nos reunimos para hablar de sol. Bueno, quería saber cómo te había caído, muchacho. Me cae bien, ¿sí? Me cae bien. Va, en realidad, qué sé yo, no sé, lo vi tres veces, no sé. A mí me parece que está todo un poco demasiado rápido, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Y eso de dónde viene? Son los vecinos. De al lado, los nuevos, los que se mudaron. Ah, sí. ¿Qué están cogiendo, no? Sí. Están cogiendo. ¿Y vos los escuchás siempre, siempre? Sí, 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 sí. Sí, los escuchamos en general todos. Porque... Les voy a decir que paren. No, 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 no. Dejalos. 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 Tampoco le vas a cortar el... Les voy a decir que paren, porque no puede ser que yo no pueda hablar en mi casa tranquilamente porque a ellos se les ocurra coger todo el día. ¿Entendés? Bueno, en algún momento van a parar, supongo, ¿no? Es cierto. Bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar nosotros. Bueno, olvídate. Olvídate. La verdad es que... son un poquito pesados. Estás muy linda, ¿eh? Muchas gracias. Mirá. Me das risa por eso, Marrío. ¿Qué? Me das risa. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Sol está por venir? Perdóname. Esperá un poquito porque... soy una mujer casada. ¿En serio? Sí. ¿Estás por venir, Sol? ¿Escuchás? ¿Escuchás? Vienes de acá atrás, ¿no? Es Dolores. Vamos, todavía. Vamos. No, pero se escucha... se escucha muy claro. ¿Vos no pensás que nos escuchan así a nosotros también? No, no creo. ¿Competimos? ¿Eh? ¿Qué hago, Viole? ¿Pero en qué quedaron? En nada quedamos. En nada. Yo no sé si él va a querer volver a casa. Ni siquiera sé si yo quiero que vuelva a casa. Yo tengo miedo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que, no sé... Bueno, podemos vernos, ¿no es cierto? Libremente. Pero claro... Ahora es peor porque lo vi. Y si yo había avanzado algo... Ahora, después de estar con él, estoy en el mismo punto de antes. Un tipo de pantalonista romano vino tinto, con plateado. Séptimo episodio. Señor... Ahora le van a arreglar. No, van a arreglarle. Exactamente. El 74 conectado por bolsa, el de 33 por ciento. 8 horas. Yo no sé de dónde sale el albaño. No me pregunten, pero ustedes saben también de quién viene. Lo conozco demasiado bien. Y sé que lo está trazando de... Él está haciendo lo que le están diciendo en la esquina para hacer más cuidado. Hola. Hola, Silvio. ¿Qué haces? Ah, hola, Greta. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y vos? No, no, no. No voy a poder, Greta. No, no, no. No, no voy a pasar. No, no voy a pasar. No, estoy recansada. No, estoy fusilada. Te agradezco. Chao. Hasta luego. No, no, no. No estoy apurada. Pero quería cortar. Quería dejar el teléfono desocupado. Te agradezco. Bueno. Chao. El económico. El de Rock Island Commission Center. Intercambio de golpe centro del cuadrilatero. Y el de izquierda. Una, dos, tres meses. ¿Qué pasa? No hay nada para lo que hay que escuchar en la noche de hoy, la tribuna 20. No hay derecho. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué pasa, ma? Nada. ¿Por? No sé, estás rara. No pasa nada. Ya tiene. ¿Cómo te va, Viole? No, no me llamó. No, 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 no lo voy a llamar. No corresponde que lo llame yo. En todo caso corresponde que... Va, no sé. No se trata ahora de un problema de correspondencia, creo yo. Se trata de ganas. ¿Yo? Si él tiene ganas, yo tengo ganas. No, no puedo. Porque tengo que escribir. Bueno, dale. Chau. Bueno, mamá. Yo me voy a cambiar porque me voy a ir al shopping. Y después me voy a comer con papá. ¿Cuándo arreglaste ir a comer con papá? Hoy es sábado. Siempre como con él los sábados. Ah, tenés razón. ¿Y a dónde van a comer? Ni idea. ¿Pasa algo? No. Te veo a la tarde, entonces. ¿Sí? ¿Se vieron ustedes, mamá? ¿Quiénes? Vos y papá. Sí. Un ratito. ¿Se pelearon? No. ¿Hola? Ah, hola, Enrique. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Acá. Me dijo que se van a comer juntos. Sí. ¿Yo? No, nada. Bueno. Sí, ¿por qué no? Si vos querés. Ok. Bueno. ¿Qué pasó? Nada. Estás radiante, ma. ¿Qué te dijo? No, me dijo que fuéramos a comer los tres juntos. ¿Se amigaron? No sé. Ay, mamá, no sabés nada hoy. ¿Se amigaron? Dale, nena. Anda al shopping. Y pásame a buscar. Bueno. Bueno. No. Ay, mamá. No. 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 muy bien la cosa. No, es que... Lo mire que te estás separando. Sí, sí, no funcionó la convivencia. Sí, no, bueno, sí, pasa. Sí, sí, viste que al principio está todo bien y después empiezan a aparecer diferencias que no podés cambiar y... Sí, 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 todo tipo de cosas empiezan a parecer. Sí, no es fácil, no es fácil. Sí, pero la verdad que me sorprendés porque yo no sé, parecían una pareja válvara, qué sé yo. Pero no. Bueno. Dejále un beso a Dolores. Sí. Sí, sí, sí. Chau. Chau. Hasta luego. Chau, hasta luego. Che, nada, qué sé yo. Cualquier cosa que necesites me tocas el timbre. Estamos acá, ¿sabés? Bueno, gracias. Cuidate. Chau. Hasta luego. Chau. ¿Qué hacés tomando del pico? Cambié. Yo también. Che, sabía lo de los vecinos de al lado, ¿no? ¿Qué cosa? Se separaron. ¿Quiénes? ¿Cómo quiénes? Los que se la pasaron cogiendo. ¿Luz y Lucho? Luz y Lucho. ¿Y vos cómo sabés? Estuve con él recién acá en el pasillo, me contó. ¿De verdad? De verdad. Qué increíble. Yo pensé que ellos se la iban a pasar cogiendo eternamente. Eso no es para todo el mundo, ¿viste? Es para algunos dotados, ¿no? No, no. Todo el mundo puede tener el récord. Nosotros tenemos varios récords. ¿Sabés qué me gustás? Así toda transpirada. ¿Me gustás? ¿Sabés qué me gustás? ¿Me excitás? Ay, no, Lucho. No, Lucho. No, Lucho. No, Lucho. No, Lucho. ¿Qué pasa, Luz? ¿Qué pasa, Luz? ¿Qué? ¿Qué? Así, recházame. Recházame que me gustó. Recházame igual. 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 ¿Vos también venías a la de Dolores? Ah, primero bajé porque escuché unos ruidos Pero pensé que eran ustedes Y ahora me di cuenta que vienen de acá ¿Nosotros como nosotros? Sí, vos y tu marido No, no, nosotros nos separamos No es más mi marido ¿En serio? Ajá Pero nunca me entero de nada Yo, eso me pasa por no usar los ascensores Bueno, ¿qué hacemos? ¿Les tocamos? ¿Te parece? Me intriga saber con quién está No, a mí me da igual A mí me da igual Yo lo que quiero es que paren No quiero escucharlos más No estoy en condiciones de escucharlos Pero ya están terminando, ¿eh? Ahora yo te digo Yo la próxima les toco Porque yo estoy harta Porque no se puede vivir en un edificio Donde se escucha todo, ¿entendés? No se puede vivir así Chao, querida Ah, perdóname Te puedo hacer una consulta Sí Yo sé que te va a parecer raro Porque no nos conocemos Pero yo te pido que no me juzgues, ¿eh? ¿Qué pasa? El tema es que mi marido Quiere hacer algo por atrás Está en lo de Mariano Pero es tarde ya No, pero se queda a dormir allá, ¿eh? ¿Vos la dejaste? Ay, Enrique Dentro de dos semanas Se muda definitivamente con él Sí, pero todavía vive acá ¿Y? Que tiene que venir a dormir a su casa No seas exagerado, Enrique Dale Estoy tan cansada Hasta mañana ¿Pusiste el despertador? ¿Qué? ¿Pusiste el despertador? Sí Dormí Te quiero ¿Me hablaste? Buen día Dormí, Lola Son las nueve Son las nueve Buen día Buen día Brecioso Mirá las sorpresas que te traigo Amor Media luna Mate El diario ¿Qué más? Muchas gracias Precioso Qué bonito Voy al baño Voy al baño y ya vengo Bueno Te quiero Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho ¡Ay! Ahí está Sale poco Ahí está Es increíble, Dolores ¿Qué haces? ¿Liberás tensiones con el diario? Yo no lo puedo creer ¿Vos qué me haces esto? Lo descuartizás el diario Estaba buscando el suplemento de espectáculo ¿Qué suplemento de espectáculo? En la tapa puedo encontrar Mirá lo que haces ¿Querés? ¿Cómo odio? Odio que me desordenes el diario Bueno, es el diario No la vida Está helado esto No te enojes No, no me enojo Me hago el enojado Hacete el contento Me voy a ir a lavar los dientes y vengo Bueno, decíles, Sol Que cuando llegue Me llame a la oficina ¿Está bien? Les digo, les digo, les digo ¿Vos me podés venir a buscar a las 7 hoy? ¿A las 7? Sí, 7 menos 5 voy a estar Te juro Mentiroso Soy un inglés Precioso Soy un inglés Un manual necesito cada vez que haga el diario Ay, Dios mío Te juro, Dolo, que no sé Me siento tan bien Nunca pensé que me iba a enamorar tanto En tan poco tiempo Y yo no sé si era por los aparatos Me siento re adolescente Qué bueno, Greta Se te ve tan bien Tan contenta Sí, qué bueno Me encanta ¿Cómo andas? Viole, ay, mi amor ¿Pero qué pasó? Mi marido, chicas Una fera No lo puedo creer, sí Para mí está tomando la pastillita Y lo bien que hace Porque la verdad Me sorprendía ¿Les cuento? Llegué Me puse el buchi La remera negra Con el discote acá Gracias, gracias Les dejo la cardá Gracias Este, mozo nuevo ¿No? Ah, sí Lindo chico, ¿eh? Sí Buen culo Ay, todo lo contamos Quiero saber ¿Cómo te está yendo con Enrique? Eh, bueno Bien Digamos que bien Lo que pasa es que no No quiero decir mucho Porque Para que las cosas no se pongan mal Digamos que estamos compartiendo El diario vivir Ah, soy un atarado No Che, pero Muy buen culo Tiene hermoso Por favor, Violi Por favor No estemos notimáticos A ver si te escuchan Yo no sé si ya por los zapatos Te van a comer algo ¿Qué te acuerdas de morder? Yo no Yo no tengo nada de hambre No Yo sí Yo me comería una selva negra Sí, che Qué buen culo Que tiene el hermoso Sí Encima dejás el celular apagado Enrique Hace 15 minutos que te estoy esperando ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esperar Enrique? Después de todo lo que hablamos Esto no es inocente ¿Qué es? ¿Un plan premeditado? ¿Para hacerme doler? Enrique ¿Quién te crees que sos? A ver ¿Quién te crees que sos? ¿Por qué me haces esto? Soy tu mujer Enrique Lo que más querés ¿Por qué me haces? ¿Por qué me dejás plantada? ¿Por qué me garcas? Enrique ¿Por qué me colocás la galleta? Y encima ponés las luces altas Para manejar en la ciudad No entiendo No entiendo Verdaderamente no entiendo Todo igual de nuevo Nos separamos Nos volvemos a juntar Y sigue todo igual ¿Estás haciendo un curso Para perfeccionarte en demoras? No En hacerme esperar La verdad No sé Ay, Dolores Te juro Te juro que soy capaz De pagarte 5 años más de terapia Si me dejás de romper las pelotas Con el tema del horario Te juro Pero es que yo no te pedí Que me vinieras a buscar Pero yo te quería venir a buscar Yo te quiero venir a buscar Sí, pero venís 20 minutos tarde Yo puedo pedir un taxi Y no tenemos ningún tipo de problema ¿Por qué? Porque es la única opción esa ¿No me podés dar un margen? ¿No podés ser un poquito más paciente? ¿No? ¿Qué es lo que tenés que hacer tan apurada? No, no estoy apurada No es un problema de apuro Es un problema que nosotros acordamos algo Y a mí me gusta que si lo acordamos Lo cumplas Porque yo me ilusiono Que me vas a venir a buscar Y luego vos literalmente me cagás No, literalmente No te cago No, yo no te quiero Sí, no, no Pero no parece No, pero vos sos No, no Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Yo asumo que tengo problemas con el horario Asumo Tengo ese problema Es mi karma El horario es mi karma No puedo Bueno, fenómeno No, mi karma ¿Por qué no te compras un coche Y viajamos sola? El coche por empezar es nuestro Bueno, es de los dos Yo te quiero a vos Yo también te quiero Yo te amo Sí, yo también Pero no parece No parece Sí, no, me gusta que me vas a esperar tanto tiempo Te compré un compact ¿Qué? Dolores se llama ¿Me lo estás diciendo en serio O estás otra vez Burgando en mi herida? Burgando en mi herida Es el tema que está dedicado a vos Te adoro Música Enrollen en mi herida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.